Te amaba tanto, tanto te he querido Eras mi Dios, mi fe, mi vida entera Hasta un alta te había construido Aquí en mi pobre corazón Te amaba tanto, fuiste mi locura A nadie más querré como te quise Y si llorar un día yo te hice Quiero que sepas que hoy te pido perdón Perdón por ese amor, perdón por adorarte Perdón por adorarte con tanta devoción Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios Perdón por ese amor, perdón por adorarte Perdón por adorarte con tanta devoción Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios Más que mi propia sangre Más que mi propia sangre Más que mi propia sangre